Música Acelerando de buenas noticias solo si te quedas Un rato más los espíritus sopran si quieren y vos que recién te enteras Tarde otra vez, mi amor Bien, abre el quincho de los cabezones, ese fuego que no se apaga nunca. Pensé que iba a decir, abre el quincho de los cabezones, cabezón número 2. No, por favor. Me estaba presentando, que es como una pelea. No, 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 el tese es cabezón número 1, que es tranquilo. Ah, sí, no, pero hay que medir, eh. Por capacidad, por capacidad, por experiencia. Hay que tener una cinta métrica, a ver qué pasa. Por juventud y demás. Parece que pierdo. Bueno, yo le prometí algo para el quincho. No me acuerdo ya, porque estoy grande. Yo le voy a recordar, se lo voy a recordar. ¿Qué era? Que hay un intendente que... Ah, el intendente que tiene ganas, que está mirando a Raúl. Dice, por todo lado, que no, que él no está pensando en 2019, que está trabajando en la gestión. Y, bueno, tiene reuniones privadas con gente importante y le dice, no, no, yo estoy trabajando para 2019. Pero para seguir como intendente, no, no, para la provincia. Es más, ya tengo jefe de prensa, todo. No me digas. Sí, todo. ¿Ya es jefe de prensa? Ya tiene todo preparado. ¿A dos años? Menos, más de dos años. Porque se iba a quedar sin trabajo en San Luis y... ¿A vos que te fue también? Claro. Dice, después del éxito... Eso me contaron, que dijo en una reunión, pero... Parece que se lo mandó otro. ¿Un intendente? ¿Vos cuáles teníamos? ¿Una zona sur? Yo tengo, bueno, no, no. ¿Una carrera? No, 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 y estoy convencido de que a Ricardo Saste está... Ah, no, ese es claro, del Golfo, ¿no? Yo tengo otro, yo tengo otro candidato. Más cerca, bien cerquita. Ven acá, ¿qué tan cerca? Muy. ¿Qué? ¿Tres cuadras? Frente de la plaza. ¿Cuatro cuadras? Ah, ya están... Bueno, digamos... Para la provincia. Para mí fue una sorpresa cuando me contaron. No, pues tuve reunido, me dijo que está trabajando para el 2019. ¿Yo sabe que en el fondo a todos los que dicen que no quieren, les creo tan poco? Como cuando dicen que... Si a un político no les crea nada, no es poco, no. Nada, no les crea mucho. Que el dólar no va a subir, ¿viste? Son cosas que no... Bueno, eso ya es otra variable. Pero si a un político te dice, voy para allá, mirá para aquel lado. Yo creo que manejan todos los escenarios, como corresponde a todo político, y están obligados a construir futuro. ¿Qué hace con todo su equipo de gobierno? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pero un intendente, generalmente, ¿qué tiene en su carrera? Dice, bueno, tengo... Repito. Claro, ocho años de gestión como para... No, no, hay algunos que ya están picando alto. Sí, hay que ver si es el plan A o el plan B. Primero es el plan A, y de última el plan B, lo he visto. Son todas las opciones por eso, son todas las opciones que se están manejando. Incluso con otras, legisladores provinciales, nacionales, impuestos. Sí, hay de todo. Hay para todo. Arrancan por la máxima, digamos. Sí, pero lo que pasa es que si arrancan o con el tema de prensa, estamos complicados. Bueno, así que no tomé otro, por favor. Bueno, hasta ahora tengo tres. Tengo al de Comodoro, tengo a Ricardo, y tengo a este que dice usted, que es acá a nivel local. Acá nomás. Acá nomás a la vuelta. Bueno, ya veremos. Esto es el resultado de un quincho también. Esto es una reunión así con gente que me comentó. Después estoy reunido con... Me dijo, pero le digo, no, pero no, yo no me enterezo. No, no, él dice que sí. A vos no te lo va a decir. Sí. Bueno, el romance interno del PJ dura hasta el... ¿22? ¿Llega? O ayer. Ya se rompió. No, no, te estoy preguntando, vos sabés, yo no sé. Pero el romance fue un generoso. Bueno, sí, el romance fue un generoso. Casi que te diría que una especie de sociedad... Sí, 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 una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho. Bueno, qué bronca hubo con esa reunión de PJ en Rawson, ¿no? Exacto. Con Mutio ahí que convocó. Para todos los que estaban al lado de Mutio parece que no gustó mucho ver la foto de... No, de hecho, porque aparte el acuerdo que incluso esto se ha formalizado, ha tomado estado público, no es un invento nuestro, habla de, bueno, ir todos para el triunfo del peronismo o lograr colocar a un diputado en el mes de octubre y el 23 sentarse a negociar de vuelta con un tema, conducción del partido que está ahí. Pero me parece que en la reunión esa de la unidad, vamos a ponerla entre comillas, dijeron, está bien, vamos a trabajar todos juntos, pero la gente que estaba en el partido que ni aparezca, ahora que ni aparezca. Y parece que la gente dijo, sí, sí, en la reunión quedamos así. A la semana ese, pero no quedamos en otra cosa. Aparecen algunos carteles, el de Comodoro de 2019, bienvenido. Se están tirando la bronca a los otros, dicen, no quedamos en esto. Bueno, lo fantástico es que alguno mantenga el poder de credibilidad, ¿no? Que eso me parece también un hecho que dignifique. Que esté libre de pecado, diría, en la Biblia. Claro. Que tiene, porque me parece que hay credibilidad. Nadie, nadie, nadie se sorprende. Se enojan, pero nadie se sorprende. No sé si te diste cuenta, ¿no? Se me la veía venir. Claro, nadie se sorprende. Yo te dije, yo te dije. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo tengo algo más, bueno, no, el sobre hoy. Yo para hablar todo, casi opacó la interpelación. Bueno, la brigada de explosivos no... La bomba era una bomba, pero no esas con cables. No controló, no controló la explosión. El tema es muy raro, siguiendo videos, ¿quién trajo el sobre? Bueno, hay veces que aparece una mujer que era del Ejecutivo, que era secretaria del área de coordinación. Sí, sí, nada, nada, todo es suposición, ¿no? Sí, pero dicen que lo identifican, pero la verdad que es muy raro, ¿no? Si uno sigue esa hipótesis, bueno, ya hablamos con Pablo Danével, dice, no, pero mirá quién lo dice, ¿eh? Como que desacredita. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y aparte dice, es una cuestión electoralista, ¿no? Claro, todo se lee en esta época en esas claves. En esas claves, ¿no? En esos términos. Lo cierto es que el sobre bomba fue en realidad una bomba sobre, ¿no? Diríamos al revés. El sobre bomba terminó de una denuncia penal. Eso es un hecho. Vamos a ver qué pasa con la denuncia. Ahí vaticinaba recién Pablo Danével que no va a pasar mucho con esa denuncia, no le ve mucho futuro. Bueno, el tiempo irá, básicamente. ¿Tiene algo más? Yo, por ahora, a ver, ¿qué se guardó? Bueno, hay un grupo que está, obviamente, muy relacionado al dasnevismo, que algunos identifican, incluso, como los sectores más jóvenes. Allí hay una especie de chisporroto interno entre aquellos que militan y entre los que conducen. Algunos desacuerdos que podrían estar erosionando esa relación interna, incluso con fotografías de algunos de ellos, reconocidos en reuniones con dirigentes que, como bien decíamos al principio, están mirando con muchísimas ganas y tienen decidido poner prueba hacia Rawson el año que viene, fines del año que viene, pero que ya en su agenda está ir para aquel lado. Esto es también un chisme que sale de un quincho donde ese enojo se hizo patente y que, bueno, lamentablemente para ellos llegó a nosotros. La militancia no comparte alguna decisión en la cúpula y manejos. Y eso es lo que tiene que poner la cara en la calle. Exacto. Eso, y aparte, son los que lideran grupos más pequeños, pero que a la vez tienen que justificar lo que hacen los demás. Claro, fíjate cómo siguen los coletazos de las PASO. Sí, sí, sí. Ya pasó un mes, ¿sí? Sí, sí, sí. Y todavía hay lo que va a dar. Sí, sí, el 23 de octubre va a ser, el programa del 24 de octubre va a ser espectacular. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué es Marte? Mirá vos. Mirá vos, venimos al programa de la gala, usted solo, yo los miro, así va tan entretenido. Hagámos un quincho de verdad ese día. Transmitamos de una partida. Son ellos, entonces ya me tiró, como que puedo organizar el... Ah, bueno, traemos algo. Yo traigo las naranjas, listo. Ah, bueno, yo pongo el agua. Listo, nos vamos. Vamos cerrando. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Hasta el martes que viene, gracias por comer. Un rato más los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras. Tarde otra vez, mi amor.